Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y os voy a comentar un creepypasta llamado Pueblo Lavanda y Pokémon 731. Bueno, sobre esto he encontrado dos partes, por así decirlo. Una parte en la que se habla sobre lo del síndrome de Pueblo Lavanda, la he sacado de un blog en inglés, el cual dejaré en la descripción y lo he traducido al español. La segunda parte, que es la que habla de la animación del Ghost, lo de Pokémon 731, pues lo he sacado de un blog en español, el cual también voy a poner en la descripción. Bueno, empecemos. Bueno, comencemos con la desvelación del misterio del síndrome de Pueblo Lavanda y el tono de Pueblo Lavanda o Lavender Tone, o como lo queráis llamar. En las versiones rojo y verde del videojuego Pokémon para la Nintendo Game Boy, ha habido rumores circulando en internet de el síndrome de Pueblo Lavanda. Se dice que el fenómeno ocurre cuando el jugador está en Pueblo Lavanda, un área pequeña con un tema paranormal incluyendo fantasmas, Pokémon relativos a los fantasmas, y una torre construida con el propósito de albergar Pokémon fallecidos. La música en el lugar, la cual luego fue cambiada rápidamente para un segundo lanzamiento, contiene sonidos binaurales que pueden producir efectos psicológicos en quien lo escuche. Estos sonidos fueron conocidos como Lavender Town Tone o tono de Pueblo Lavanda. Entre primavera y verano de 1996, los casos que se vincularían con el tono de Pueblo Lavanda empezaron a falir a la luz. El primer registro del reconocimiento de los efectos del tono de Pueblo Lavanda, o Lavender Town Tone, que el autor pudo encontrar vino de un reporte interno hecho en junio de 1996 por la compañía Game Freak, que luego fue filtrado por uno de sus desempleados, la señora Satu Harwe. En el reporte, un empleado da una lista de nombres, fechas y síntomas. Registros de niños entre las edades de 7 y 12 que habían sufrido varios problemas médicos a raíz de jugar las versiones de Pokémon Rojo y Verde. Bueno, ahora la parte de los casos ya la comenté en lo del síndrome de Pueblo Lavanda. Esto no lo he traducido yo. Caso 1. Satoshi. 12 de abril de 1996. De 11 años. Apnea obstructiva del sueño. Migrañas severas. Otorragia y tinnitus. Caso 32. Takeshi. 23 de mayo de 1996. Irritabilidad general. Insomnio. Adicción al videojuego. Homorragias masales. Se tornaron en actividades violentas contra otros y eventualmente autolaceraciones. Caso 63. Sanada. 27 de abril de 1996. 11 años. Migrañas e irritabilidad. Caso 178. Aoco. 4 de marzo de 1996. 7 años. Migrañas. Comportamiento lento. Cero respuestas corporales. Se tornó en sordera y la víctima desapareció. El cuerpo fue encontrado al lado de un camino el 20 de abril de 1996. Cientos de niños japoneses cayeron víctimas de estos efectos. Muchos se suicidaron con el tiempo. Como podéis ver, estos sonidos binaurales llevan a muchos problemas, incluyendo síntomas de hemorragia cerebral y actos violentos contra otros. Bueno, ahora vamos con la segunda parte del vídeo, que es lo de la animación del Ghost. Esto lo estoy sacando de la wikia en español, que por cierto dije blog al principio en vez de wikia. Bueno. Hago también mención sobre la animación del Ghost, la cual aparecía dentro de la Torre Lavanda. Supuestamente en esta estaban incluidas imágenes de rostros aterradores y de cadáveres. Si bien parte de esto es probablemente una mentira, es dudoso que la Junta de Programadores permita tal hecho, quizá haya algo cierto en esto. En la primera edición del juego, o versión japonesa, se encontraba oculto en el juego un código de un Pokémon identificado por el número de serie 731. El Pokémon solo podía ser encontrado en dos lugares. Uno es el descrito en la figura 1. Buscando entre el pasto exactamente la zona marcada, existía una total certeza de encontrar al Pokémon 731. Si este 731 era un error en el código del juego o fue puesto a propósito por los programadores, es un misterio. La otra manera de encontrarlo era usando al llamado Misigno. El truco del Misigno consistía en una serie de pasos, como hacer que el anciano te enseñe a capturar Pokémon y continuar sucesivamente con cosas así. Los diálogos mantenidos con el anciano eran movidos a la memoria del juego, la cual determinaba cuáles Pokémon debían de aparecer. Por ejemplo, en la isla Canela supuestamente no había sido programado ningún Pokémon en específico, pero luego de tener la mencionada plática con el hombre, se podía obtener en ese lugar al Pokémon correspondiente a los tres primeros valores de tu nombre. Si ningún Pokémon encajaba con ese requisito, aparecía el llamado Misigno. Si tu nombre en el juego era GFA, podías encontrarte con el cuanto menos curioso Pokémon 731. Dicha criatura era un tanto extraña. Usaba el sprite del Ghost combinado con un cierto flasheo, en el cual emitía una serie de imágenes de baja calidad. Dos de estas han sido incluidas, más una no tan clara en las imágenes. Son las figuras 2, 3 y 4. En la figura 2, un hombre parece estar parado sobre una tabla, donde algo difícil de identificar se encuentra reposando, posiblemente un cadáver. Este tiene en sus manos un objeto desconocido y una máscara quirúrgica sobre sus labios, de donde partiría tal vez la teoría de la imagen de un cuerpo en la animación. La figura 3 es claramente la imagen de un edificio en baja resolución, con talleres traslúcidos y difíciles de diferenciar. La figura 4 es posiblemente la más extraña de todas, pues es la de la bandera imperial japonesa con dos kanjis que simbolizan emperador. Otros frames de la animación incluyen también lo que pareciera más imágenes de doctores, cadáveres y edificios. Además, durante la batalla con este Pokémon, el Lavender Town Town es también emitido, aunque acelerado por 3. Si uno probaba a capturar al Pokémon 731, el juego se quedaba pillado. Después de reiniciarlo, la pantalla del título se mostraba modificada y emitía estática conjunta al tono 10 veces más rápido, o sea, la velocidad multiplicada por 10. ¿Cuál es el propósito de este Pokémon? ¿Qué significado tiene el número 731? ¿La tonada binaural de Pueblo Lavanda fue insertada aposta en el juego? Para encontrar estas respuestas se requiere de un vistazo a Game Freak, la compañía encargada de realizar el juego para Nintendo. Parece que todo está basado en el escuadrón 731 del ejército imperial japonés. Ahora toca hablar del staff de Game Freak. Eso también lo estoy sacando de la wikia en español. Game Freak es una productora de videojuegos fundada en 1989 por Satoshi Tahiri, el creador de la serie de Pokémon, Isshin Nakamura, quien estaba casado con Satu Haru y tenía con ella un niño de 6 años llamado Ken. La señora Haru era una talentosa diseñadora de sonidos encargada justamente de Lavender Town Town. A continuación, una supuesta entrevista a la mujer. Inicialmente se encontraba reacia a contestar a las preguntas hasta que finalmente accedió. El señor Nakamura le había encargado la composición del tema Lavender Town. Lo que ella aceptó y fue el mismo Nakamura que la adicionó a esta tonada al juego. Él le dijo que no estaban haciendo nada malo, puesto que la melodía no sería audible para niños menores a los 12 años. La señora Haru, ingenua, le creyó. Se rumorea que el señor Nakamura se suicidó en un bosque de Aokigahara la noche del mismo día en que el juego fue lanzado, colgándose de la rama de un árbol, no sin antes dejar una carta dirigida a la señora Haru. La mujer no quiso hablar al respecto, así que esto se mantiene como una simple hipótesis sin fundamentos. Además, su hijo Ken había sido asesinado en una pista cercana a su casa. Fue hallado desnudo, con lesiones severas, rinorragia y hemorragia cerebral, y tenía dos kanjis graficados en su cuerpo, los cuales rezaban ¡Emperador! Lo que aparecía en la bandera del imperio japonés. Haru afirmó que su hijo había estado escuchando música con los auriculares puestos. Alrededor de media noche había despertado e instintivamente había salido a la calle, tras rajarse la piel con una navaja en los literales kanjis antes mencionados, provocando así su muerte en un extraño accidente automovilístico. La señora Haru también reveló un pasaje de la carta escrita por el señor Nakamura. Querida Satu, esta noche es el inicio de una nueva era para el Japón, un imperio nuevo del cual yo espero ser responsable. No puedo de cualquier modo retrasarme para ver mi creación, pues esta comenzará en unos meses. Nuestro querido Ken será sin duda el primer mártir del imperio, caído con muchos otros niños. El fénix renacerá de sus cenizas. El segundo gran imperio japonés. ¡Te lo aseguro! En este mínimo extracto se hace obvio que el señor Nakamura tenía como meta la creación de un segundo imperio japonés, usando para ello el recién lanzado videojuego. Él esperaba que este Lavender Town Town causara violencia en sus víctimas, que esta violencia se llevara a terceros y que estos niños se conviertan, a futuro, en guerreros del imperio. Pero ¿qué explicación tiene la animación del Ghost? ¿Y cuál era el mencionado trabajo del padre del señor Nakamura? No se ha comprobado ni la veracidad de la mujer ni la de los escritos. Ahora toca hablar sobre la unidad 731. La unidad 731 fue un grupo secreto de la Armada japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Esta unidad estaba dedicada a la investigación química y biológica, investigaciones en las que se usaban personas como sujetos de prueba casi siempre. La unidad constaba de las siguientes divisiones. División 1. Investigar las plagas de peste urbónica, cólera, anthrax, tifus y tuberculosis usando humanos como conejillos de indias. Para este propósito, una prisión fue construida en los sitios aledaños al lugar. División 2. Investigar armas biológicas en cultivos, en particular la producción de diversos gérmenes y parásitos. División 3. Producción de escudos contenedores de agentes biológicos. División 4. Producción de agentes misceláneos. División 5. Entrenamiento de personal. División 6 y 7. Equipamiento de unidades médicas y administrativas. En la mencionada división 4 trabajó Hoshu Nakamura, el padre de Shin Nakamura. De acuerdo con la señora Haru, él era un hombre bastante conservador, respetuoso en lo que respecta a las tradiciones antiguas. En el archivo personal de Hoshu Nakamura se menciona su trabajo en la mencionada división 4, bajo el título de director de experimentos relacionados a la ingeniería de audio. De aquí podemos especular qué tipo de responsabilidades estaban a su cargo, e incluso se puede suponer que el Lavender Town Town tuvo origen en estas instalaciones. Ahora regresemos a las figuras. En la figura 2 se apreciaba a un hombre con máscara quirúrgica sobre un cuerpo. Ese hombre era el mismo señor Nakamura. La figura 3 presenta la entrada a las instalaciones de la división 4. El resto de las fotos son también pacientes de la unidad 731 y las instalaciones del resto de divisiones. Los efectos no fueron ciertamente los esperados por el señor Nakamura. No existe un segundo imperio japonés. Solo alrededor de 100 niños nipones que murieron poseídos por una furia enfermiza hacia oficiales gubernamentales y ellos mismos. Pero las curiosas imágenes siguen allí, al igual que la melodía. En los pocos castuchos antiguos de Pokémon rojo y verde que se conservan de miradas acusadoras escondidos alrededor del mundo. Bueno, he de comentaros que las figuras de Toffy 3 que había en esta wikia... Pues es que no lo entiendo muy bien. La verdad es que no lo entiendo muy bien. Porque lo primero de todo, aquí viene figura 2, pero es la última que aparece en la animación del Ghost. Y la figura 3 es la segunda. Y no son iguales a las que aparecen en la animación del Ghost. No entiendo esto muy bien. No sé, la verdad. Pero hay una cosa que sí os quiero comentar. Si buscáis una cosa que no os recomiendo mucho buscar, si sois sensibles a esta clase de cosas. Si buscáis Squadron CT-131, Bibisection o Unit 731, Bibisection, podréis ver una foto parecida a la figura 2. Pero se ve mucho mejor. Se puede ver que el tipo ese que está ahí manipulando el cuerpo, se puede ver que tiene gafas. Y la imagen se puede ver mucho mejor que cualquiera de las dos imágenes del hombre con la mascarilla quirúrgica. Tanto el que aparece en la animación del Ghost, como esta figura 2 que he encontrado en el blog. Bueno, pues tengo que deciros que ya he identificado la figura 3 que aparecía en lo de la animación del Ghost. Y ya puedo hacer como un vídeo extra en el que explicaré bien todas las figuras. Así que por fin podré hacer la segunda parte de lo del resumen de Pokémon 731. Bueno, espero que este vídeo os haya gustado y hasta la próxima.